Mucha atención a este informe de último momento, se registra la muerte de una persona, esto en el departamento de Olancho. Nimrod Jonathan Rubí tiene más detalles a esta hora. Bien licenciada, muy buenas tardes compañeros, o muy buenas noches compañeros en el estudio de HTH Televisión Digital. En efecto una persona ha perdido la vida hace unos minutos acá en el sector de campamento, precisamente en la comunidad de Hernánce, donde en la carretera se conducía en su motocicleta un joven que aparentemente fue arrollado por un vehículo. Walter Hernández es el nombre que trasciende de forma preliminar de esta persona que ha perdido la vida al ser arrollado por un vehículo cuando se conducía en una motocicleta. Voy a repetir el nombre, estamos a la espera que venga Medicina Forense para que realice levantamiento cadavérico de Walter Hernández. De forma extraoficial se maneja este nombre. Estaremos confirmando con más detalles con el licenciado Claudio Hernández, con más detalles sobre la muerte de esta persona más adelante.